¿Qué es la Liga? Para nosotros en la Liga es muy importante. Yo creo que hoy damos la salida a un proyecto que empezó por la ilusión que te veo allí en Tarragona, del Nástic de Tarragona y que la verdad que cuando se planteó el proyecto en la Liga hace ya unos meses a mí me costó muy poco decir que sí. El NIS es como discapacidad, hay que decir discapacidad. Lo que somos es que vamos a disfrutar, que vamos a pasarlo bien, a los padres que se animen, para que los niños se diviertan. Eso sería un NIS, incapacidad. Bueno, pues Javier Tebas le cantó el vídeo que nos hizo aquel día que vinimos cuando hizo el vídeo de la casa de Carlota, que le gustó y de coña y es que lo merece por lo que es el presidente de la Liga. Liga.